Hablaremos del primer juego de plantas contra zombies, la locura de Dave se ve muy sospechosa en el primer juego, créanme que no soy el único que pensó algo mal de este personaje, ya que la locura todos creíamos que era algo malo pero la realidad es otra cosa, Dave es un asesino en el primer juego de plantas contra zombies. Si analizamos algunos puntos importantes de este dato, puedo decir que Dave es un hombre un poco aterrador, Dave creó las plantas y su información de cada una de ellas nos muestra cosas perturbadoras como si fueran humanos antes, hablando historias pasadas y otras plantas están confundidas en el almanaque. Como sabemos un loco se comporta de muchas formas extrañas, puede ser aterrador, divertido o algo torpe, inclusive pueden suceder cosas malas, aunque parezca algo extraño Dave utiliza su imaginación como una herramienta especial para acabar a los zombies con plantas, analizaremos punto por punto sobre que Dave o el vecino posiblemente puedan ser asesinos y están de acuerdo entre ellos mismos. Pero primero nos vamos de noche en el juego, si no más bien recuerdo Dave explica que de la nada salió las tumbas en el jardín sin alguna razón, es como si hubiera tramado algo en particular, como sabrán las lápidas significa personas fallecidas, entonces en el jardín hay personas fallecidas, aunque salgan zombies debajo del jardín significa que ahí fueron enterrados por una persona, un psicópata que hizo eso sin razón, pero la pregunta es cual de ellos son el psicópata de Dave o el vecino, esto es una pregunta bastante difícil de responder ya que el jardín es del vecino, pero de Dave no sabemos en donde está. Algunas curiosidades que puedo dar es que antes en el jardín no estaban esas lápidas, por lo cual es bastante extraño que en la noche de la nada aparecieron. No se sabe mucho acerca de las lápidas. Así que vamos en el siguiente caso. En el nivel modo yo zombie existe algo misterioso en ese minijuego, y no me refiero a las plantas de cartón que Dave colocó, sino que me refiero a algo más, si observamos bien en este escenario podemos ver algunos cerebros que Dave colocó como una forma de entrenamiento a los zombies, es raro porque es la primera vez que vemos un cerebro en el juego y me preguntó donde rayos sacó esos cerebros, aunque no sabemos si es de cartón o es real, aunque en este minijuego los cerebros reemplazan a las voladoras, por alguna extraña razón nunca nos habla de este misterio en el juego, posiblemente sean las personas que fueron asesinadas de las lápidas. Si juntamos los puntos sobre las lápidas y los cerebros ambos aparecen en el nivel de la noche, la pregunta de aquí como rayos Dave consiguió esos cerebros, acaso asesinó a las personas o los vecinos en el juego, aunque en el jardín es del vecino la teoría de contradice mucho, así que puedo decir que ambos son los culpables y esconden algo, ahora bien si nos vamos en algunas plantas que nos ofrecen en la tienda del juego Dave, tiene una planta muy rara y se llama rabo de gato, y es la única planta que tiene una especie de animal, por lo cual Dave consiguió un gato y lo transformó de planta, aunque si buscamos rabo de gato, nos aparecerá una planta que crece en las zonas calorosas y no tiene nada que ver con el gato que vemos, sin embargo también se podría decir que Dave es un psicópata y convierte a los humanos y animales en plantas. Por último en la piscina sucede lo mismo, cuando nos vamos en el nivel de la piscina aparecen zombies debajo del agua como si estuvieran todo este tiempo debajo del agua, aunque es muy curioso ya que no sabemos como entraron o como murieron dentro del agua, esto tal vez alguien mató más personas y lo dejaron los cadáveres debajo del agua dentro de la piscina, esto es bastante perturbador para mi. Otra curiosidad en los jarrones pueden entrar los zombies, por lo cual se me hace extraño ya que, fueron cuerpos metidos en los jarrones para ocultar sus asesinatos de Dave, no se que opinan al respecto de esta teoría, finalmente pasaremos por la conclusión. Antes que de mi conclusión quiero saber tu opinión también en los comentarios, recuerda que esto es una teoría, bueno mi conclusión es que puedo decir que tanto como Dave y el vecino actúan de una forma extraña en el juego ya que en el jardín hay lápidas, Dave pone cerebros en el minijuego Yo Zombie, aparecen zombies en la piscina debajo del agua, además el personaje de Dave no sabemos de donde viene y siempre está oculto todo en el juego y en el modo historia que siempre nos sigue, no lo sé la verdad es algo bastante extraño acerca más a Dave, ya que por los cerebros si sabemos que las lápidas en el jardín son personas que murieron y fueron enterrados en ese lugar, está un poco complicado la cosa.